Hace falta la luz de Cristo también. Entonces, esta mañana quiero compartirles un tema que me apasiona. Realmente, más temprano me dijeron que iban a recoger una ofrenda. Les dije, pastor, yo no quiero que me recojan una ofrenda, porque yo vengo a hablar específicamente de un tema donde la iglesia ha sido muy herida por esto. Y la verdad, Dios es mi proveedor, Dios fue quien nos ayudó a nosotros a pagar un millón de dólares en deudas. Y la gente me dice, ¿cómo hicieron para pagar un millón de dólares en deudas? Bueno, para gastar un millón hay que ganarse dos. Y realmente no fue por la cantidad de dinero que ganamos, sino la falta de orden financiero, la falta de mayordomía financiera, fue lo que nos llevó al quiebre financiero y casi a un divorcio. Traje mi libro con nosotros, Casada, Próspera y Feliz. Básicamente, este libro lo escribí, es parte de mi testimonio de vida, pero también ha sido una herramienta, lo que antes me produjo vergüenza, hoy en día Dios lo ha usado para libertad en muchas áreas, no solamente en mujeres, esto también lo compran hombres y se lo regalan a sus esposas. Y la gente me pregunta, Itamar, ¿pero por qué Casada, Próspera y Feliz? Bueno, porque yo antes de estar casada con Miguel, primero estaba casada con Cristo. Y la prosperidad y la felicidad son promesas del Padre Celestial para sus hijos. Entonces, este tema financiero, muchas personas llegan a nosotros, a nuestras charlas, a nuestros eventos, con heridas profundas en el área financiera y con una necesidad muy grande, muy, muy grande, porque hay mucha, mucha, mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Desafortunadamente, no conocemos lo que dice este libro de acuerdo a las riquezas que nuestro Padre Celestial quiere darnos. Esta mañana he titulado Mi enseñanza en honor a Él. Por eso es importante, por eso debemos buscar esa intimidad con Dios, por eso debemos anhelarla, por eso debemos perseguirla, para que el enemigo no te robe esa intimidad. Y el enemigo hoy en día compite por esa intimidad. ¿Cómo te roba la intimidad? La Biblia dice que el enemigo es que Satanás es un león rugiente y que viene para robar, para matar y para destruir. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de la rutina, a través de las crisis financieras, a través de las crisis económicas, a través de los problemas con los hijos, a través de las crisis matrimoniales, Satanás quiere robar la identidad con Dios, Padre, porque sabe que si te roba la identidad, te roba todo. Y te roba la intimidad. Y roba tu identidad. Por eso la iglesia, es tiempo que la iglesia se levante a buscar en oración, tener intimidad con Dios y conocer a ese Dios Padre que tiene grandes planes para el Ecuador. Y que la iglesia necesita levantarse como columna, evaluarte de la verdad y que no sea afectada por una crisis económica ni por quien quede de presidente. Por eso es importante que te levantes como en tu identidad de hijo y empieces a involucrarte allí donde el Señor te colocó. Tal vez estás en tu casa criando a tus hijos, tal vez estás en puestos del gobierno, tal vez tienes una compañía, pero es tiempo que la iglesia despierte y por favor, busca tener intimidad con Dios. Es tiempo que amemos y es tiempo de que podamos dar lo mejor de nosotros a Él. El otro verbo importante en este versículo, Dios. Y el dar, hermanos, el dar también es una decisión. Satanás quiere robar tu adoración, quiere darle ese dar, robarte ese dar a Dios. Dar tú todo. La Biblia dice que cuando nosotros administramos el fruto de nuestros labios a Dios, habla de mayordomía en la adoración. El dar es adoración a Dios. ¿Dar qué y tamar? Y yo quiero a las personas que están tomando notas preguntarte, ¿qué es lo que más te cuesta darle a Dios? ¿Tu tiempo? ¿Tu agenda? ¿Tu dinero? Que hago un paréntesis, no es tuyo, le pertenece a Dios. Él simplemente te lo deja administrar. A tus hijos. ¿Les has entregado tus hijos a Dios? ¿O quieres todavía querer controlar todo en la vida de tus hijos? ¿O quieres dejar que el Espíritu Santo haga su obra en la vida de ellos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu tiempo? ¿Tu trabajo? ¿Todo tu ser? ¿Qué es aquello que te tiene sin poder dar? Para muchos es el dinero. Y yo suelo decirles, o el dinero lo tienes o te tiene. ¿Y sabes qué? Dios nos catimó. Dios nos catimó a su hijo y el primero que dio fue Dios. Y fue tanto así que el diezmo de Dios para la humanidad fue su hijo Jesús. Porque Dios nunca va a exigir nada de ti que él no haya hecho primero. Él lo hizo primero. Él fue el modelo. Y Jesús dio su vida por ti y por mí. Ahí es donde está el contexto de dar. Y Jesús está explicando esto. Que cuando nosotros tenemos que dar debemos apretar nuestra vida, sacudirla, rebosarla de todas estas cosas que está hablando. Del amor, del perdón, del no juzgar, del prestar, del dar. Entonces tenemos un concepto tan, tan pequeñito y Dios te está diciendo en esta mañana Encuentro Cumbayá esta iglesia fue fundada con el fin de establecer familias firmes en Cristo. ¿Lo creen? Pero para establecer familias firmes necesitas vivir estas cosas y tener una convicción de que tú como iglesia estás en un lugar para impactar a Ecuador. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Encuentro Cumbayá Familias firmes en Cristo